Hola, ¿qué tal? Soy Diana Rubalcaba y es un gusto darle a usted a conocer lo más sobresaliente de hoy jueves, ya 11 de agosto. Investigan a madre de Uciel por violencia, los hijos en custodia con la abuela. Perros que mataron a menor eran agresivos, pero no los denunciaron a la autoridad. Padres de niño con leucemia llegan a Tijuana pidiendo ayuda, solicitan refugio a Estados Unidos. Llega el nuevo arzobispo de Tijuana con mensaje de solidaridad a migrantes. Transportistas de Tijuana buscan aumento de tarifa, alegan que hay un peso pendiente. Esta y todas las noticias en unos momentos más en el 157 de su sistema de cable por URTV Noticias o también por unirradioinforma.com.